¡Hola buenas! En el vídeo de hoy haremos galletas de cacahuete súper fáciles de hacer y quedan súper esponjosas y blanditas. Aparte de ser unas galletas saludables, bajan en grasa y en calorías. Empezaremos añadiendo una taza de avena molida, una pizca de sal, media cucharadita de bicarbonato, 5 cucharadas de stevia, 60 ml de leche, 2 cucharadas de agave y 60 ml de quema de cacahuete. Y mezclaremos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Si vemos que se nos queda un poquito líquida, le añadimos más avena hasta formar una masa consistente. Una vez así, le añadimos a la mesa de trabajo y amasaremos muy bien hasta que quede súper suave y no se nos pegan los dedos. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 La bolearemos y ya estaría lista. Pegamos una bandeja con papel de horno y vamos cogiendo menos porciones de la masa y le damos forma redondita. Aplastamos con las manos y ya tenemos las galletitas. Asignaremos con todas hasta terminar la masa. Y luego para darle forma cogemos un cuchillo y le vamos haciendo rajitas y hacemos unos dibujitos. Y una vez lista precalentamos el horno y una vez precalentado el horno metemos las galletas a 180 grados, calor arriba y abajo durante unos 10 o 15 minutos. Cuando ya esté enduradita la sacamos del horno, esperamos a que se enfríe y ya la tendríamos lista. Y así de super deliciosa y super jugosa y super fácil el son de hacer estas galletas. Y son saludables y bajan en calorías. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!